Después de varias horas de labores de socorristas, fue recuperado el cuerpo de Omar Aquino de 47 años de edad, quien falleció tras quedar soterrado por el desplome de un muro en construcción, mientras que Walter Aquino fue trasladado a un centro asistencial. Estas personas se encontraban trabajando en la zona. Ahí los compañeros de la unidad de rescate, pues el equipo que tienen ellos del área vertical, lo que son cuerdas, etc. Sí, un poco, porque está inestable el terreno, está muy floja la tierra, entonces eso dificulta las labores de rescate. Una persona más que se encontraba con las víctimas al momento en que ocurrió el hecho, comentó lo sucedido. Estábamos excavando, al parecer, unos dos, tres metros de profundidad para levantar un muro, y como eso de las dos y media, se nos derrumbó la tierra que habíamos sacado. Entonces el muchacho que estaba sacando la última tierra que faltaba quedó soterrado. El otro compañero, hasta la cabeza quedó soterrado. Preliminarmente se conoció que estas personas no contaban con permiso para realizar intervenciones en ese lugar. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.